¿Qué tal chicos? ¿Saben ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos, bienvenidos El día de hoy nos encontramos en Twitch Por favor la gente de Twitch Ya saben que hacer los huebres Ahí están la gente saludando como siempre los huebres Están bonitos, están ricos, están guapos Bueno, Misa subió videitos Y como es de costumbre reacciono a cada uno de sus videos Porque soy el puto fan número uno de Misa Ya lo he dicho muchas veces El día de hoy vamos a estar reaccionando al último video de Misa No lo he visto para nada Quiero reaccionar aquí en Twitch con ustedes También aquí en este canal Mr. Philip Plus Suscríbase Hamster, Barbies y plátanos Preguntas extrañas en Twitter Vamos a reaccionar entonces Vamos a dejarle el likecito Caballo Misa dibuja muy bien Misa Rápido tienes que ayudarme ¿Qué que pasa Misa? Que edita los videos Oh por Dios, ¿qué te pasó? Misa que edita los videos Y ahí estaba Carlos Cangrejo Ese desgraciado cambió mis manos por sus tenazas ¿Y como pantufla sabes eso? Mira su nueva historia de Instagram A ver Qué pedo, qué pedo, qué pedo Brazos nuevos ¿Qué le parece? Cangrejos 13 Qué loco Que se haya dado el tiempo de hacer eso Sí, sin duda se le ven mejor que a mí Oh shit, qué cool la máscara ¿Cómo se supone que vamos a terminar nuestro próximo video? No lo sé, no puedo ayudar con estas pinzas Ok, ok, ok Queremos que cortarlas Ok, ok ¿Qué? Te van a crecer manos de nuevo, no te preocupes Te lo prometo Ok, 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 ok ¿Listo? A las 3 No, no, mira Es difícil editar con estas manos Yeah Misa, perdóname Pero te robé estas manitas Misa tenía muchas de estas manitas Y saqué, saqué todos Cuando fui por allá Hey, qué onda Misa querita Ah, qué tal Misa, cómo estás ¿Ya te están creciendo las manos? Es difícil editar con estas manos pequeñas Pero funciona Qué cool Oye, ¿sabes que la gente crea que esto solo es un pretexto De por qué te tardas Qué cool la máscara que puso Ah, ellos entenderán Además ellos saben que esto realmente pudo haber pasado Te dejo para que sigas editando, guapetón Ah, qué guapo Ah, qué cool ¿Qué pasa acá eso, güey? Yo soy eso Oye, pero Misa está con mamadísimo Con las máscaras ahí poniendo Máscaras por todos lados Hola Oye, ¿por qué esa cara? Madre, man, se ve muy guapo Yo creo que soy muy homosexual, hermano Oh, ¿qué tal? Bienvenido Hola Su cabello, man Mira, mira, qué elegante, por Dios Es una mascarilla Es una mascarilla de mierda Puesto como corbata Oye, ¿por qué esa cara? ¿Te ofrezco una bebida? Estoy equivocado toda mi vida Es un genio Te ofrezco mucho, amigo ¿Te ofrezco algo de beber? Creí que lo sabía todo Pero en realidad no sé nada Soy un tonto La música ¿Puedo imaginarlo? ¿No quieres una bebida? ¿Algo? ¿No te ha pasado que crees saberlo todo? Cuando llegué a México Con Misa Lo primero que hizo fue Servirme una bebida Literal Preparada por él Una azulita Un escudito del Fortnite Delicioso ¿Por qué ahí? Porque es la media de una onza Parece que sé lo que haga, ¿eh? ¡Órale! Hasta que te das cuenta Que hay preguntas Que no puedes responder ¿Entonces no vas a querer nada? Oye, güey, voy a cerrar en 20 minutos, ¿eh? Si no quieres nada Todo empezó hace unos días ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? Ni siquiera sé quién eres No, es que siempre aparece En algún momento a este huevo Se le va a acabar la creatividad De cómo aparecer Porque siempre tiene que aparecer Con cosas diferentes, man ¿Estás loco? Chicos, el conocimiento es poder Así es Es una frase que solía decirme Mi abuelo todo el tiempo Y mi abuelo era una persona muy sabia Que siempre decía la verdad Que también decía Que las gallinas eran vampiros Pero eso del conocimiento es verdad El conocimiento es poder Y yo, chicos Soy una persona poderosa Así es Gracias a mi conocimiento Tengo poderes Y te lo puedo comprobar Mira, puedo hacer flotar este frutis Y yo quiero Lo hizo Y gracias a mi amplio conocimiento Es que puedo responder Cualquier pregunta Que me hagan de manera poder Y pensándolo bien Yo no merezco tener Este conocimiento solo para mí La gente merece resolver sus dudas Entender cómo funciona el mundo Y al fin dormir en paz Después de haber resuelto Sus incógnitas Así que como lo hago Cada cierto tiempo Hice una publicación en Twitter Para que ustedes preguntan Cualquier cosa Sin importar que tan tonto sea Cuando la gente Usando el hashtag PreguntaFamisa Me hicieron preguntas Para yo responderlas Con mi increíble intelecto Con el fin de que yo pueda Responder sus preguntas Y sus dudas Sin importar que tan pendeja Sea la pregunta Oh, sí, chicos Así que vayan por palomitas Y pónganse cómodos Porque esto es Preguntas de Twitter Parte, no sé 40, creo Empecemos Es cierto, no sé cuánto video ha hecho esto Ha hecho muchos ¿Por qué te ves tan sensual con tutú? No, tengo idea de dónde sacaste eso Porque yo nunca he usado un tutú Y no pienso usarlo nunca realmente No, esperen, chicos ¿Hay alguien afuera tocando la puerta? Voy ¿Qué prefieres? ¿Cereal o Will Smith? Definitivamente el cereal Porque el cereal nunca golpearía a nadie Tremenda caja, huevón de cereal ¿Cómo descubriste que los plátanos son radioactivos? Pues me di cuenta cuando descubrí esto Observa ¿Qué harías si un día despiertas siendo una paloma? ¿Eso es real? Yo sé que hay gente que conecta ¡Huea! Patatas Y también él hizo un directo una vez Jugando con bananas Pero les conectó como cosas ¿Pasa energía o algo así? No tengo idea, man What the fuck Porque igual pudo haberlo hecho en la edición Pero Pero no, parece que es real Pareciera real esta mierda ¿Es real, mijo? ¿Lol? Ah, ahora que me acuerdo es cierto Estuvo peleando conmigo muchísimo Porque decía que los plátanos eran radioactivos Yo le decía que me encantaba el plátano Y decía Pero son radioactivos, huevón Y se puso a pelear Se enojaba un montón ¿Qué pasa? ¿Qué despiertas siendo una paloma? Ah, no será la primera vez El lunes me pasó lo mismo ¿No puede ser otra vez? Mario o Sonic Vamos, esa pregunta es muy fácil Obviamente Mario ¡Mamma mía! ¡Piaco! ¡Yipi! ¿Qué haces aquí? ¿Puedo usar el baño? Sí Es mi fral de mierda Por Dios, ¿todavía piensas en eso? ¿Crees que es tan fácil olvidar lo que hiciste en la boda de mi prima? Lo que sucedió fue un error, ¿está bien? Tienes que aprender a superar el pasado Sonic, te dije que lo nuestro se acabó Y no insistas Ahora, largo de mi casa antes de que llame a la policía, mamma mía ¿Sabes qué? Simplemente me voy de ahí ¿Está bien? Ya me voy de aquí, no quiero soportar esto Buena gofaz ¡Así es! ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! Que para eso sí eres muy rápido ¿Te gusta mi caracol de carreras? Se llama Rodrigo y tiene el número 73 Pues no, no me gusta Es más, tu caracol es un idiota Nunca va a llegar a ser nadie en la vida Y va a perder todas las carreras Porque es un tonto Me temo que Rodrigo sufrió una caída Y la grieta que tenía se expandió Haciendo que la concha se quebrase Para que Rodrigo no sufriera Lo sacrifique ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡La foto de mierda! ¡La foto de mierda! ¡Qué buena! ¡Haz un truco en skate! ¡Ya dijiste, hermano! ¿Con qué va a salir? ¡Qué cal! ¡Ja, ja, ja! ¡Él me pasó! ¡Ul! ¡Qué cool! Esta foto la habían subido a WhatsApp Y la más feliz que veo ¿Estás vestido? ¡Sí! ¡Yo siempre estoy vestido! ¡No la mierda! ¿Por qué Kierty siempre aparece detrás tuyo? ¿Qué? No, no sé de qué hablas Detrás de mí no hay nada ¡Oh, what the fuck! ¿Qué tal una canción del verano? ¡Oh, me gusta como piensas! Debo admitir que con este canal... Yo tengo ese Kiertyle Lo tengo por allá Lo voy a poner aquí al lado del otro Kiertyle Voy a poner por aquí ¡Ah, qué bonito! Ahí está La familia de Kiertyle Ahora empiezo a tener un poco de inspiración musical Así que hagamos la canción del verano ¡No! Siempre sale con música A ver qué va a salir ¿Con qué va a salir? ¡Oh! ¡Ah, qué genio! ¡Y podría escribir la canción del verano! ¡No hace mucho calor! ¡Puedo sentir ardor! ¡Me está sudando el anhelado! ¿Qué? ¿Quién escribió eso? ¿Qué me recomiendo para quitar el calor? Pues mira, te voy a enseñar lo que yo hago Para quitarme el calor normalmente ¡Ah, qué culo! ¿No yo lo que sé que no hay dentro? ¡Mala idea! ¿Cuándo nos vas a enseñar trucos con el cuchillo mariposa? Claro, si tienes tiempo viendo mis videos Sabrás que puedo hacer Unos trucos con la navaja mariposa Pero que la gallo no significa Que te tienes que poner en riesgo tú Pero para que veas que no es tan fácil Voy a hacer un pequeño tutorial Miren, en este video voy a usar Esta navaja mariposa para que entiendan Y tengo que asegurar No está tan filosa Para poder hacer estos trucos Por curiosidad ¿Cómo me he escuchado el anhelado? ¡Ah, eso no es un truco! ¡Cuando menos lo espero! ¡Ah, eso no es un truco! ¡Es una alergia que tengo Desde hace como tres años ¿Ocurre cuando menos lo espero? ¡Ah, eso no es un truco! ¿Lo ves? ¿Has visto un avestruz? No, nunca Y yo creía que no existían Hasta que un primo fue atacado por uno ¡Corre video de mi primo siendo atacado! Oye, avestruz Come un poco de esto Oye, ¿sabes dónde está el baño? Me dijeron que estaba por allá Pero la verdad es que ¡Ay, hijo de puta madre! ¿Qué te pasa? Pobre primo, no se recupera Y debido a esta agresión Es que me propuse hablar con un avestruz El único problema es que En la ciudad donde vivo No hay zoológicos Así que tendría que viajar A otra ciudad Solo para ver un avestruz Frente a frente Y es exactamente lo que voy a hacer Debo aprovechar que es lunes Y que no hay mucha gente en el zoológico Y así poder cumplir mi misión Así que si me disculpan, chicos ¡Me voy de viaje! Y así fue como Misa inició su viaje A Ciudad de México Al zoológico más increíble del país Emocionado, llegó al lugar Solo para darse cuenta Que los lunes está cerrado ¡No mames, Misa! ¡Revisa antes, pendejo! Chicos, ¿todo eso previo? En serio pasó De verdad fui a Ciudad de México Al zoológico Y en serio estaba cerrado Se salvaron por hoy Putas avestruces ¿Estás dormido? Ah, déjame checar Oh no, estoy muerto ¿Cuánto mide el sol? El recurso al calentamiento siempre funciona Ah, es muy fácil El sol mide Desde mi techo Ah, ok Saludos ¿Cuántos punis caben en tu casa? No sé cómo es esa relación No voy a responder eso La última vez que quisimos responder esa pregunta Pasó esto Ahora no podemos usar este baño ¿Por qué no puedes volar? ¿Quién dijo que no puedo volar? Mira esto, viejo ¡Ya me voy! ¿Has tenido un perro? Mira esto, viejo ¡Ya me voy! Mira que tuve idea Me encanta ver ¿Un perro aparte del de peluche? Oh sí Vaya que tenía un perro Hace mucho tenía un perro hermoso Sin duda era especial Aún lo recuerdo ¿Cómo podría olvidar al perro más maravilloso de todos? Ese era el mejor perro que habéis vivido Ese era un buen perro la verdad ¿Cómo lo extraño? ¿Qué haces después de grabar un video? Llorar, dormir y cagar Todo al mismo tiempo Y si saliera Confirmo ¿Cuál es tu programa? ¿Puedo? No tengo un programa ¡Pero weón! ¿Pero weón? Yo ya ando en el ocio Me han pasado milen de besos, weón ¿Hasiste algún graffiti? Oh, qué color La tomo así Bueno, me imagino que obviamente Esa edición, pero quedó súper cool Quedó muy bien ¿Cuál es tu programa de TV favorito? Tengo un programa favorito que realmente no sé ni cómo se llama Pero es un programa de televisión que veo desde que soy niño En serio, es muy divertido y de hecho lo pasan en casi todos los canales ¡Lol! Esto ya lo conté una vez Mi hermana cuando pequeña Y nos tenía que castigar a nosotros, los hermanos Nos cambiaba la tele y nos ponía ese canal Literal, nos ponía un canal así No nos dejaba cambiar, nos escondía el control y ya Y ese era nuestro castigo ¿Has visto Barbie peritopia? No, no estoy seguro de qué sea eso ¿Es una película de Barbie? Mira, si me preguntaste, supongo que es porque debe ser una muy buena película Y definitivamente tengo que verla Así que se me disculpan un momento Para disfrutar la película como todo el mundo lo hizo Voy a buscar el DVD Pirata, obviamente ¿Por qué una lancha? ¿Por qué una lancha? Bueno, me preguntaron si la vi Y pues supongo que si me preguntan es porque me la recomiendan, ¿no? Así que si me disculpan chicos Disfrutaré de esta bella película de Barbie Cuando te vendieron un DVD pirata y era otra cosa Dos horas después porque fui a reclamarle al güey que me vendió la película pirata equivocada Bueno chicos, después de todo eso al fin tengo la película real Me pregunto en qué años estrenó esta película Oh no La película está completa en YouTube Muchas gracias a la persona que vende DVDs piratas Veamos de una vez esta estúpida película, ¿está bien? La vio entera el güey A la persona que preguntó por esta película Te odio ¿Ya grabaste el video? No, espérate güey, estoy en eso ¿Puedes decir un segundo? Pero güey, nada más para eso Sí, Super Mario fue a la guerra de Vietnam No, no estoy bromeando Hay un juego y todo En el que tú eres Mario y tienes que pasarle bombas a tus compañeros No es broma Ok, búscalo Hola Misa, quisiera saber qué opinas de mi nueva silla Lo personal a mí me gusta, pero a los vecinos se me quedan viendo feos ¿Qué te fue? Pues está chida, pero tus vecinos te ven cagar Misa, hola, ¿cuál es tu película favorita de Barbie? ¿Por qué? Te puedo decir cuál no es mi favorita ¿Por qué tantas preguntas sobre las películas de Barbie? ¿Cómo hago el agua? Tengo sed y no sé cómo hacer el agua Explícame A veces me recuerda una pequeña y bonita historia con mis amigos Estábamos en un hotel y nos cobraban las botellas de agua Estábamos todos sedientos Pero no queríamos gastar dinero en botellas de agua porque era muy cara Pero descubrimos que en medio de los pasillos Había hielo Había una máquina de hielo Creemos que el hielo era gratis ¿Por qué chingados el hielo era gratis y el agua no? El punto es que cada cierto tiempo agarrábamos hielo de esa máquina Híjole secador de pelos Y nos poníamos a conectarla con el secador de cabello Sé que es un estúpido y desesperado Pero no pagamos ni un solo peso ¿Por qué dejaste salir el programa? ¡Tro! ¡Tro! Oh, fue un muy buen viaje Muy buen viaje la verdad Muy buen viaje Pero yo nunca me olvidaré Yo vi cuando le llegó esa mierda Es tan imbécil Lo amo mucho Lo amo mucho No lo sé Pues yo me siento bastante real A menos a que estemos en un mundo virtual A ver qué veré Wow, esta pregunta la hizo YouTube La cuenta real Bueno, güey, ahora es una imbécilidad Pero es que es una imbécilidad Pero me da mucha risa Monkey Monkey Wow, esta pregunta la hizo YouTube La cuenta real de YouTube Latinoamérica ¡Hala, chicos de YouTube! Si ven mis videos Me pregunto qué me han preguntado ¿Por qué crees lo que crees? ¿En qué creo? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Quién soy? ¿Y si creo en las cosas equivocadas? ¡Ay, qué guapos! ¡Concha de tu madre, güey! ¿Cómo tan guapos, güey? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Quién soy? Después de ese día Misa fue al monte San Castiabro Después de ese día Se dio cuenta que todo lo que creía Estaba mal Él creía que el jugo de naranja Era saludable Pero realmente Tiene un chingo de azúcar Es cierto Y por eso prometió Nunca confiar en ninguna otra fruta Y así fue como La cuenta oficial de YouTube En Twitter Me causó un colapso mental Y ahora estoy aquí ¿Verdad que está Agotando en la historia? Simplemente no sé En qué creer Será mejor que me vaya Oh, la piña Su amor ¿Quién es esa chica? Es una piña, güey ¿Viene de seguido por aquí? ¿Qué? Es hermosa Es una fruta Es la fruta más hermosa Que he visto en mi vida Güey, es una fruta ¿Dónde va? No tengo idea Las frutas no se mueven Ah, pídalo Ahora sé Hay que creer En los fantasmas Esa piña Se movió sola En el amor Largo de mi bar Wow, qué aventura, ¿eh, chicos? Fue muy divertido y todo Pero ya, tenemos que irnos, güey Espero hayan pasado Un muy buen rato Con este video Que les haya divertido Y les haya sacado una sonrisa Y si no Sí, güey Si te gustó el video Puedes darle like Comenta en la sección De comentarios Tu parte favorita O no sé De qué color es tu perro Probablemente no lo lea De todos modos Y recuerda suscribirte Para ser pendiente Cuando saque más videos No olvides seguirme también En las otras redes sociales Donde anuncio lo que estoy haciendo Y muestro avances de videos futuros Así que, chicos Por lo pronto esto es todo Hemos llegado al final De este video Espero tengan un muy bonito Fin de semana No sé cuándo estoy subiendo este video Así que no aplica, ¿verdad? Soy Misa Me despido por ahora Bye Yes Qué bonito Ahí le dejó algo al final No, no No, sí, sí, sí Le dejó algo A ver No puedo creerlo, viejo Pedí limonada Y me dieron jugo de payaso Oh, shit Qué buen video, Misa La puta madre, boludo Muy buen video Como siempre, Misa Rico, precioso Talentoso Lo tiene de todo, man Amo mucho su contenido Lo amo a él Y amo todo lo que hace, man Si quieren seguir viendo Más reacciones de Misa Reacciones de lo que sea Por favor, déjenmelo ahí En los comentarios Así que eso, chicos Sin nada más que decir Yo me despido Y de qué les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Les recuerdo que estoy haciendo directos Todos los lunes y miércoles A las 8 pm hora chilena Y este sábado 4 de junio Voy a estar transmitiendo El evento final de Fortnite A las 5 pm hora chilena también Ahora sí Muchas gracias por ver este video Y nos vemos En alguna extraña ocasión Jejeje 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 Ja, 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 ja